¡Oh, padre! ¡No, no! ¡Pero, no! ¡No, no! ¡Mira! ¡Bien! ¡Estamos con King Meio en el final! ¡Ah, no! Voy a venir el Monofsky, ¿no? Este es Monofsky. ¡Sí! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Y esa ha sido la victoria! Bueno, pues último partido de instanción de Parga y luego de Soledas. Pues un tío voy aquí por la cinta. ¿No ese está ahí? ¿No ese? ¿Este en el sur? No, no. ¿Esta puede ser bajo el tonillo entre Coquiz? No sé, la telegación puede caer en cualquier parte. Ah, ¿es él? No lo sé. Así que trae otro. ¿Hace dónde? Es uno de la policía. Es que, claro, es un poco de santo cuando lo digo. Lo digo. Épico, ¿no? Ok, me echas del rey, tío. Tío, es que no... ¿Aquí, hermano? Me muero. Mira, como pico, ¿no? Te reconozco, ¿no? No sé, no sé. Bueno... Eh... Eieres, te sorprende. Lo cual, o tú me lees. Hazte una cocina. Hazte una cocina. Sí, sí, es verdad. El misterioso, aquí está. Ah, aquí la de... El mensajero. El mensajero. ¿Qué es el tramo? El misterioso, el caso. ¿Al到 hablado de la de las? ¿Qué he dicho? ¿La Liga Guarda? No, no, no. No, no de... ¿Como cuño? A ver, yo creo que... Yo creo que... Quiero ver si es una ley mal hecha. Y el diciendo... Bueno, el tío sí que está... Mal hecha. De forma... Ha salido mal soltada. Violadores. Mal hecha. Y dice... No, es que era mala frase de los jueces. Vale. Yo estaba contando... No, 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 no. Pero también había jueces con mala frase. ¿Cierto? Pero porque a mí la has repetido. Esa mala frase.